¿Qué es la Fibrosis Quística? Para los nuevos medicamentos que estamos luchando hoy día, la enfermedad se paralizará y los nuevos diagnósticos de fibrosis quística vivirán una fibrosis quística de una persona sana. La Asociación Andaluza damos varios servicios, entre ellos psicología, trabajo social, fisioterapeuta, que es muy importante la fibrosis quística, la fisiorrespiratoria. Nosotros, la fibrosis quística hace que los pulmones se colonicen de mocos y de bacterias, entonces principalmente tenemos que hacer mucho deporte y la fisio. En Andalucía hay unos 580 personas afectadas de fibrosis quística que se conozcan y la Asociación Andaluza de Fibrosis Quística tiene unos 400 socios. Llevamos 8 años haciendo el calendario solidario y este año, cada año es una temática diferente, este año decidimos que fueran de los equipos de fútbol de Andalucía. El calendario lo que queremos es dar visibilidad a la fibrosis quística y obviamente las ventas de ello para recaudar dinero para todos los servicios que tenemos en la asociación. Hoy estamos en el Jerez, damos gracias al Jerez Deportivo por darnos sus instalaciones, que el equipo haya participado en la foto y que todos los jerezanos y los que no somos jerezanos disfrutemos de ello.